En la segunda parte del Proyecto Global de Pastoral, los obispos nos invitan a juzgar, a interpretar nuestras realidades a partir del acontecimiento de la redención y del acontecimiento guadalupano. En esta segunda parte, los obispos nos recuerdan que el criterio de nuestro juicio sobre la realidad es la persona y la vida de Jesús nuestro Señor. Por Cristo Jesús entendemos que todas las realidades que nos circundan y en las que nosotros vivimos no estamos solos, porque Cristo está con nosotros, Él camina con nosotros. Hay que volver a Jesús que nos salva. Hay que conocer a Jesús como si fuera la primera vez que oímos hablar de Él. Hay que recuperar sus palabras como buenas y como nuevas. Jesús es la presencia del Padre misericordioso que nos ama sin medidas. En esta cultura del descarte no nos cansemos de hacer el bien, pues los gestos cotidianos de compasión que realizamos ahí, ahí, aún en lo secreto muestran la redención y la esperanza que Cristo nos ha traído. Por el bautismo y la confirmación somos pueblo de Dios y formamos una sola familia. Una familia que se preocupa por los hijos, por los que ya están dentro y por los que no están. Por los que no están, pensamos en ellos, los tenemos en la mente y en el corazón rezamos por ellos y los esperamos con firme esperanza. Por eso los obispos nos invitan a ser pastores y personas creyentes más cercanos. Y esta cercanía nace de una conversión pastoral. Una conversión pastoral fundada en la sólida espiritualidad cristológica, eclesial y guadalupana. A los 500 años del acontecimiento guadalupano seguimos escuchando la voz de nuestra madre que nos invita a construir su casita. Su casita sagrada en la que nadie se sienta excluido ni extraño. Un lugar de encuentro, cercanía, de convivencia. Un lugar donde podamos contar las experiencias de vida. Una casita en la que la misma Virgen de Guadalupe está atenta a la preocupación de todo mexicano, como lo hizo como con Juan Diego en su preocupación por su tío. Ella le muestra su rostro de misericordia. Celebrar el acontecimiento guadalupano es celebrar la primacía de la caridad. El gran desafío de todos es generar esperanza, fortalecer y reconstruir una vida humana más plena de hijos de Dios.